Las oficinas alitreras de Humberstone y Santa Laura se encuentran a un kilómetro y medio entre ellas en medio del desierto más árido del mundo, a 47 kilómetros hacia el interior de la ciudad de Iquique. Comparten una historia similar, ambas fueron construidas en 1872, conjuntamente vivieron los periodos de auge y crisis de la industria salitrera. Se mantuvieron productivas hasta febrero de 1960, fecha en que las condiciones del mercado y los costos operacionales hicieron necesario apagar sus fuegos definitivamente. El valor universal de Humberstone y Santa Laura radica en que son testimonios excepcionales de una industria única en el mundo que no volverá a repetirse en la historia de la humanidad por la sobreexplotación del mineral y los bajos costos del salitre sintético. Dan cuenta de un intercambio social y cultural llevado a cabo en un espacio geográfico con condiciones extremas, lo que revela la enorme capacidad creativa y de adaptación del ser humano. Fueron la cuna del movimiento social obrero chileno y son las huellas de una cultura viva donde la gente del norte de Chile construye su identidad. En julio del 2005 fueron declaradas Patrimonio de la humanidad.